Vida, concurso internacional, arte y vida artística, de la Fundación Telefónica, se ha consolidado como uno de los premios más importantes a nivel mundial. Promociona y apoya las manifestaciones artísticas que expresan la noción de vida artificial a través de sus nuevas y renovadas propiedades en tecnología y ciencia. El concepto vida artificial nace en 1987, en el marco del Instituto de Santa Fe, Nuevo México, después de que el científico Christopher Lanton, en la sala de ordenadores de un hospital, se fijara en un juego de simulación de procesos vivos que parpadeaba en una de las pantallas. Christopher Lanton, una noche mirando aquel juego donde había células virtuales que se reproducían y morían, le vino la gran inspiración, que fue la pregunta clave que aún nos estamos preguntando. Lo que estoy observando dentro de los ordenadores es algún tipo de fenómeno vivo, es decir, podríamos imaginar que el ordenador sostiene un sistema vivo y por tanto haya que redefinir el concepto de vida, y ahí arranca la vida artificial. Artificial life is a scientific study of living systems, both the ones we know and living systems as they could be. The very creation of the Vida Awards is falling into a period where digital art was very popular and was a kind of contestational practice of artists that were contesting the established art systems that still was very much object-based and material-based by having the purpose of an art that is really process-based. El mundo de la robótica y de las entidades autómatas creadas por el hombre ha tenido una notable presencia a lo largo de todas las convocatorias de vida. Estos sistemas autónomos retoman el viejo problema de la posibilidad de crear vida. El deseo de crear vida artificial ha inspirado la imaginación humana desde el principio de nuestra civilización occidental. El dios griego de la metalurgia, Hefestos, regaló al rey Minos un gigante de bronce para proteger Creta. Lo llamó Talos y fue el primer automata. Durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci crea sus ingenios mecánicos. Para el anatomista Andrea Vesalio, el hombre es una compleja estructura mecánica. También para Descartes, en el siglo XVII, los humanos funcionan como una máquina. ¿Cómo puede un sistema con tantos grados de libertad aprender cómo coordinar los movimientos? Déjame darles un ejemplo. Si, por ejemplo, levantas tu brazo así, eso significa que tienes que coordinar muchos músculos para lograr este movimiento. El punto que me conectó todo era la idea que en arte tradicional por todos los siglos ha habido la figura en la composición. La cámara ve a la persona, la persona se pone en una posición y el computador va grabando la posición y busca en la librería de acciones una posición que se aparece a la posición que agarró el humano. Qué elegante se ve la figura moviéndose. En el siglo XVII, diversos relatos cuentan cómo el rabino de Praga, Yudaloeth Ben-Betzalel, creó un hombre de fango. Le insufló vida mediante la introducción de un papel con el nombre de Dios escrito. Creó así el golem. Humanos y autómatas son iguales en la visión del médico y filósofo francés del XVIII, Julien Offred de la Métrie. En el mismo siglo, el médico Luigi Galvani aplica descargas eléctricas en ancas de rana muerta y provoca el estupor de sus contemporáneos cuando las ven moverse. Mary Shelley, en 1818, revisita la leyenda del golem. En Frankenstein vuelve la idea de que si el hombre crea vida artificial, cometerá una tragedia. Los mecanismos adaptativos pueden no ser zoomórficos ni antropomórficos, sino representaciones metafóricas del dolor y del sufrimiento. This is where the idea of la Cour des Miracles came from. It's the miracle that is happening in this court is the fact that, you know, like all these crippled and the beggars and like the dysfunctional people, suddenly at night they all become normal again. En los años 40 del siglo XX, Norbert Wiener crea la cibernética. En ella, los procedimientos de los seres vivos se aplican a artefactos tecnológicos. En la década de 1950, la inteligencia artificial se ocupa de las máquinas inteligentes. No se ha conseguido una máquina inteligente, no sabemos cómo hacer una máquina consciente, pero yo creo que es muy importante valorar lo que ha pasado durante el proceso. En ese proceso de búsqueda de cosas que nos acerquen a una mente, nos hemos encontrado con robots que ya se reconocen a sí mismos en un espejo, o como en el campo de la robótica evolutiva, robots que tienen la capacidad, por ejemplo, de mentir. Esos no son atributos que diríamos necesariamente de un sistema inteligente, pero sí son pasos necesarios para algo que se parezca a una mente compleja. Gracias a un programa capaz de elaborar respuestas creativas, una cabeza animatrónica reorienta las preguntas de las personas y sigue estrategias de la psicología conductista. ¿Qué's new? Ah, nada. I leave to the States on Monday, Sunday. ¿Cómo estás? Ah. Puedes mirar el comportamiento del sistema, si lo haces lo correcto, si dices, bueno, trae un poco de café y el robot va a la máquina de café y trae el café y lo trae a ti, puedes decir, bueno, el robot ha entendido lo que he dicho. Ahora tienes la otra pregunta provocativa sobre, ¿podrían los robots tener sus propios pensamientos? Que se encuentran los robots en Internet, dichas previamente por otras personas. Tienes miedo de subir a un avión, es peligroso viajar por Colombia. Hoy en día, a través de los móviles, que son un ordenador en sí mismo, implica una serie de cambios en la vida cotidiana muy importantes. Entonces, lo que ha cambiado me parece que somos todos nosotros. Quizás las cuestiones sobre la vida artificial y la tecnología no han cambiado, pero sí nuestro uso de la tecnología. Originalmente, la pieza, como se hizo en 2005, estaba también en una iglesia. En ese sentido, en ese momento, se llamaba como ingredientes, materiales, digamos, robot, candle, iglesia. La gente realmente gusta el movimiento y, digamos, la animación. La gente mira como un animal o themselves, algo humano en un robot. Así es lo que la gente gusta ver. Pero mientras que están viendo, ellos当然 están viendo, se encuentran, de lo que son muy stilles, y, por lo que, si le dices suerte tiempo, así se vuelve un medio detho tiempo, se vuelve una medida de momento que se contempla. Con este animal se especula irónicamente sobre la creación de mascotas de vida artificial que invaden el mercado desde mediados de la década de 1990. En el perro se introducen errores en el software para que también tenga comportamientos de oveja. La investigación de la vida artificial también se ha conectado con técnicas de performance. Se han creado sistemas que permiten nuevos comportamientos derivados de la interacción de la obra con el visitante usuario. Este mecanismo autoorganizado produce un suave cosquilleo en la espalda de los usuarios. Ahora hay un nuevo campo de energía que se ha construido en robótica, llamado soft-robótica. Si miras el sistema biológico, tendrás, por supuesto, bones, un esqueletón, que es un suporte de su cuerpo estructural, pero todo el resto en el organismo es básicamente soft, a diferentes grados. Si miras el tisú en la cara, si miras el tisú, por ejemplo, en la mano y en los dedos, también el sistema musculo-tendón, es todo soft. El tacto de los visitantes provoca la única reacción ante el entorno de esta instalación interactiva, la emisión de sudor. Bueno, el robot está compuesto por celdas solares y celdas microbianas. Y con estas celdas microbianas y solares obtiene energía para moverse. Esta energía la obtiene a través de aguas residuales, que busca en las riberas de los ríos. Entonces, esa agua va a las celdas microbianas y ahí puede, a través de procesos de biodegradación, generar electricidad. También el agua limpia que se obtiene después de estos procesos, se la da a las plantas que lleven sobre el robot. La tecnología, tú le puedes dar una aplicación como la que estamos haciendo ahora con las celdas microbianas, pero hay otras investigaciones en las que utilizan las celdas microbianas para hacer robots carnívoros. Y es más bien para proyectos bélicos. Entonces, ¿cómo una misma tecnología puede tener esa otra cara? Es un caso muy interesante de lo que los artistas están haciendo cuando van a la laboral, viendo qué networks complejos están pasando dentro de las celdas y intentando manipular las celdas con manipulación del medio. No por el programa, no por el control. Así que, muy a veces, la vida artificial tiene que ser sobre el control de la vida y el programamiento de procesos de vida. Aquí, en realidad, no tenemos la manera de programarlo a través de un computador, a través de un medio digital externo, sino para programar las celdas en un cierto modo solo por cambiar la temperatura, el milieu y los procesos de bioquímica que se encuentran las celdas. Resulta alarmante la cantidad de especies animales que desaparecen. El nombre de cada una de ellas puede verse en esta obra en Internet. We have completely transformed a big part of the natural ecosystem because we want them for food production and we transform them into urban ecologies where it's not all just existing species, but we have ecologies of factories, production and sewage and we produce power. So we have created many, many, many artificial ecosystems. In SPORE, Home Depot, the corporation, is responsible for the life of the plant or the product that it sells at its stores. If the stock value of the corporation goes up, the plant receives water, onboard electronics check for the weekly stock report and if the stock goes up, then it activates a series of mechanics that water the plant and if the stock fails to go up, the plant receives no water. The piece really became a kind of poetic message about how too much growth, just like too little growth, is a bad thing and economies and nations are just like plants. It's important to think of this as not being necessarily a copy or reproduction of a natural landscape but something that maybe more alludes towards it. So what we're trying to create is in fact a near-living, immersive environment that responds to the presence of visitors, occupants, the audience basically. Chemistries that near living organisms, they don't quite get there, they don't have DNA but they have behaviors of self-organization and of growth that are very, very similar to organic cellular growth, salt, olive oil, in some cases even in the earlier projects, just a little bit of blood. The idea being that it's a nutrient that can seed and feed the rest of it. There's a lot of theory but the biologist we offer a new possibility that is to take species that are not formed by species that are not formed, species unicelulares, and force them to communicate and that they can change and start to give species to give species, to give species multicelulares. We have a chance to do something that the evolution never would have done, but it's reinventing the multicelularity and to see where it leads. In this work on biotechnology, we have simulated the creation of artificial life with the called gen de artista, created from a phrase from Genesis, translated to Morse, turned into DNA and inserted into bacterial cultivating. Very often artists have been very naively presumed that the digital code and the netric code is more than a metaphor, that it's really the same And in fact, if you go back to the history of science and cultural history, you find that the notion of the program, the genetic code, and all these notions that are in fact metaphors. Very often artists have adopted these metaphors and turned them into artwork. We are so fixated on DNA that we've forgotten that DNA is not life itself. DNA is only one part in a larger cellular process. In the center is this apparatus I've built, which is a custom gel electrophoresis tray. This is the apparatus through which I made all these DNA images. And then to the left and the right on the screens at left and right are two different imaging experiments that are shown sped up. So the image to the left shows my DNA picture recreating an image of the western hemisphere of the earth, and the image on the right is the eastern hemisphere of the earth. And both these images are time lapse photographs of the DNA moving in the central rig. Investigaciones sobre el lenguaje como generador de la realidad and the left and the left and left. And so the image of the naturalistic image and the right and left, and then the right and left to the left and left to the left and left. The image of the artificial intelligence and left to the left is the right. Artificial life. En los primeros años del XIX nace el precedente del ordenador. La máquina analítica hace cálculos mecánicamente. Su inventor es Charles Babbage, junto con Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron. Ya en el siglo XX, Alan Turing habla de una máquina universal capaz de realizar todos los sistemas de cálculo. También se pregunta si estos artefactos pueden pensar. Los ordenadores modernos tienen el diseño creado por John von Neumann desde los años 40 del siglo XX. Este matemático además piensa en cómo los autómatas pueden autorreplicarse y evolucionar. ¿Qué es lo que se llama la tecnología? ¿Qué es lo que se llama la tecnología? ¿Qué es lo que se llama la tecnología? Construzca una traz respuesta como un color imp apresentado para la industria. Es decir ya hayabilidad que elegida a la tecnología. A través de Internet se forman y se hacen crecer animaciones gráficas en 3D llamadas ovejas. Las ovejas más votadas por los internautas se reproducen y forman nuevos rebaños que evolucionan en el tiempo. Se pueden enviar por la red imágenes y sonidos que cambian constantemente la configuración de una ciudad. Y los internautas también pueden hacerse cargo en sus ordenadores personales de los recuerdos digitalizados de personas ya desaparecidas. En 1994, we were working in cyberspace since this time, bringing together a lot of different skills. Members of ITOE included an architect, a lawyer, music people, designers, artists from the visual field and from text background. And we were always exploring the artificial extension of human life. Las zonas fronterizas entre los entornos digitales y los mundos físicamente reales se vuelven cada vez más difusas y se entremezclan. Con emisiones lumínicas de un cuerpo, el mundo digital permite recibir la información y la energía que fluye por él. A lo largo del tiempo, la vida artificial se configura como una ciencia que trata de la organización de los sistemas vivos y de la vida, estudiando su complejidad y sus propiedades. El más que llegue a las escuelas más pequeñas, el más la morphología y el más la organización es más importante. No podemos controlarlo. Lo que podemos hacer es que llamamos este proceso Guided Self-Organización. Así que creo que es uno de los grandes desafíos en el futuro. Muchos pequeños preguntas que son muy interesantes desde la perspectiva científica, pero creo que el más interés para el público es que los humanos se pueden crear la vida desde el principio. Y esto va a suceder pronto. El concurso Vida contribuye anualmente a reflexionar sobre este entorno mudable de la vida artificial y el arte, para capturar algunos cambios sustanciales en el área híbrida de la ciencia, la tecnología, la sociedad y las artes, y dar nuevas respuestas sobre qué es vida artificial. del Vida sostenible los d Gracias por ver el video.